¡Hola! Bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Diles! ¡Ay! ¡Ay, loquillos! Ahí andan mis hijos y ahorita Llegué del gimnasio hace ratito Hice de comer, edité un video Pero se me olvidó por completo que estoy haciendo vlog diarios Es complicado porque como no estoy en diciembre se me olvida Pero les voy a grabar de aquí que son las 2 de la tarde en adelante Ya traigo mi Apple Watch Después de no sé qué tantos años sin prenderlo Lo prendí hoy, lo cargué más bien Ah, miren canal ¿Qué haces? Ay, ese mira, ese no hace nada Pero bueno, ahorita otra vez estoy sacando ropa Bueno, estas son toallas que voy a lavar ahorita Esta es ropa limpia que tengo ahorita que colgar Y yo no sé cómo rayos ensuciamos tanta ropa Pero ya tengo otro canasto aquí que ahorita voy a lavar Y acabo de meter ropa de color aquí Tengo toallas que me voy a llevar ahorita a donde tienen que ir Pero pues bueno, aquí andamos ¿Cómo andas? El show de la cámara Les prometo que ya había tendido esta cama y aquella Pero mis hijos vienen y se acuestan Entonces ya así la voy a dejar Este, ya aspiré Ya saqué juguetes Bueno, el Mateo lo sacó Ya así quedó medio limpio Esto ahorita me lo voy a llevar para allá Andaba comiendo melónalesa Perdón, papaya Este es de Adán Se lo acabo de traer Acaba de entrar al baño Y pues este también va por fuera Es una bolsa de basura Pero está limpia Y pues bueno, la ropa de los niños Los voy a meter al ratito a lavar Pero ya quedó aspirado y todo Aquí, vean Ya no estaba eso Y ya les sabía no dejarlo Pero ya está otra vez También aquí limpio Acá también Parece broma,igan Pero es la realidad Todos los días tengo que estar limpiando Este cuarto, el baño Porque es donde más tiempo pasamos En la sala no se me hace mucho mugrero Porque sinceramente no tengo cosas O sea, es nada más como que El sillón El mueble De abajo de la televisión Y pues la televisión Bueno, una que otra cosita Pues por ejemplo las cobijas Pero de ahí en fuera O sea, no hay tanto mugrero O sea, un juguetillo Un hotkey guy tirado Pero de ahí en fuera Pues está todo bien O sea, bien Porque no les digo No tengo mucho Pudiera tener las persianas Todas abiertas Para que entre mucha luz Pero sinceramente me gusta Sí siento que se Siente como que más cálido Más cozy Ahorita les estoy subiendo Vídeo Vean, de hecho ya se cargó Aquí está Mateo Está comiendo A ver, ¿qué estás comiendo mi amor? Espagueti verde Puros carbohidratos Para yo crecer masa muscular Acaldecita Ese es el espagueti Del chile poblano Que no sé si se acuerdan Que el vlog El vlog de ayer Ah, miren canal Miren canal Wow, súper fuerte Alesa les dice canal, eh Porque bienvenidas a mi canal Tu canal, nuestro canal Entonces ella Ella piensa que se llaman Ustedes canal Así es que si la ven por la calle Síganle la corriente Y les dicen que ustedes Son canales, ¿ok? En el tag del supermercado Que digo No sé cómo se llaman estos chiles Que son para el chile relleno Bueno, son chiles poblanos Ya Que bueno Se conocen de diferentes maneras Supongo diferentes países Porque todavía no subo el video Alesa, estás comiendo pasta Mi amor Cómete la pasta Ese te lo comes de postre No, esta niña lo que encuentra En la mesa se lo come Pero bueno Me voy a servir yo también Porque ahorita vamos a ir a entregar Paquetes Órdenes Y vean Aquí está Esta es la pasta Por acá está el pollito Y puré de papa Diría a mi hermana Que es una comida de quinceñera Y nos encanta Ahí ven que bonito Se ve mi cabello Brilloso Y no lo traigo planchado Ni nada, friends Literal Salí del gimnasio Vean Así lo traigo Y se me ve bien brillosito Gracias a Oh My Glow De hecho vean Aquí los tengo Aquí tengo mis gomitas Aproximadamente Tres gomitas Porque Adán se Porque Adán se toma una Entonces me las descompleta Adán se toma una diaria Y yo me tomo dos diarias Adán se toma una Porque no le gusta Que le crezcan las uñas Entonces dicen No, yo nada más Me voy a tomar una Para el crecimiento del cabello Porque pues ya saben Que los hombres Algunos se quedan calvitos Antes de tiempo Que no me escucha mi marido ¿Verdad? Y pues mis greens Que me los tome en la mañana Antes de irme al gimnasio Por eso ando con mucha energía Y pues voy a comer ahorita Y pues a tomar mucha agüita Me acabo de peinar ahorita ¿Les oyen? A ver ¡Ah, tú qué ron! Esto La peiné ¡Mía! ¡Ay, muy mal! Te andas pintando muy mal Ron delineador mío Le quedo medio chuaco a este lado Pero vamos a cortarte el fleco, mami No, no, no Ya estás lleno Es que ahorita la despinte Acá hay una ¿Dónde andabas manchada? ¿Dónde andabas manchada? Me quedo un poco chueco Pero entonces significa Que tiene el apartado chueco Esto iba para acá Ni modo Ahorita le voy a cortar el fleco este Porque el otro es largo ¿Listo? Ok, listo Pues se lleno de delineador Bueno, la dejé Que pintara Ven, con delineador Ya no la agarres porque te vas a manchar Y se pintó toda Ven a cortarte el fleco Vente Vente Así Hace para acá A ver, mi amor A ver, mi amor Vente a ver, mi amor Oye, es que te tiene un fleco Oye Un poquito aquí en este ojito Ay, pero es que huele tan bonito Si es eso Si rojito Eso No, no te pica Aquí Ya ves que se puede Diles ¿Listo? Listo Diles así Un dedito Dile, denle like 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 Suscríbanse Espérate, mi amor Todavía no Mira Mira, enséñales todos sus pelitos Ahí cayeron todos los pelitos Y ahorita se los voy a quitar Y no se llenó ella de pelos ni nada No, espérate Espera Tranquilo Cha-dán Ahí están todos los pelos Y por cierto, amiga No les conté Ando así Porque Me picó No sé qué cosa Aquí en el brazo Les voy a poner una foto De cómo se me veía Si ustedes saben Qué animal es Díganme Según lo que investigué En el Google Es una pulga Algo así Una pulga Pero la verdad Pues no sé Dónde pudo haber sido Me da comezón Pero no me quiero rascar Ahorita ya van varias veces Que me pongo esta crema Que es la de Lazare Que es mexicana Y ya como que me está saliendo Agüita de las ronchitas Pero no manchen O sea, ahorita me duele Si me rosa la ropa Y así Por eso ando Con un hombro descubierto Traigo Sports bra Porque pues Le doy que fui al gym Al gimnasio Pero pues me estoy Mínimo Destapando el hombro Así Porque Si me duele Me da comezón Pero Pues bueno Más les quería Decir Comentar Por si ustedes saben Que me pudo haber picado Pues para que me dejen En los comentarios Amigas Y porque pues Me van a estar viendo así No se ve tan feo Con la crema Yo creo que sin crema Si se ve más feo Pero Pues sí Bueno ya peiné a Leza Para que la peiné Nomás para andar aquí en la casa Nomás para que se vea bonita Y Y ahorita están metidos Abajo de las cobijas Porque les gusta hacer casita Miren Ahí están adentro Y ahí se pueden quedar media hora Hasta que el papá se canse Hasta que los brazos del papá se cansen Pero ahí están ellos En casita ¿Qué será esto de aquí? 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 Este de aquí tiene chongos Este de aquí no tiene chongos Hola Hola Y en otras locaciones Venimos a BetSby Porque Vengo a cambiar mi road Porque me dieron un cable Que no iba Y le compré esta cosa A mi tablet Que la vez pasada Se la iba a poner Pero no se la puse Entonces vengo Y que me la pongan Porque había mucha fila A la vez pasada Y dije Ay no, no me voy a esperar Entonces Como cuesta carísimo A París esta cosa Para proteger la tablet Dije No, que me lo pongan Ahí me lo pongan bien Ahí Adán trae el road Para que me lo cambien Es el que compré Y lamentablemente No lo tengo Vamos a ordenar otro Pero vamos a ordenar otro Pero me vino con dos cables diferentes ¿Quieres que no? ¿Qué es la tienda o la casa? ¿Te has hecho esto? No, puedes hacerlo en la casa Y ya me quitaron el iPad Porque ya le van a poner el protector Mi teléfono también lo traje roto Yo ya llevo como cinco protectores de estos Lo bueno que tienen garantía Y me lo cambian Oigan, la probabilidad de que lo que me haya picado Haya sido una garrapata O una pulga O algo Una chinche Una chinche Me compré estas para tomármelas Y para que ya no me pique ningún animal Ah, no se crean Son para Coco Ahorita se las voy a dejar Porque me preguntan mucho por Coco Oigan, Coco está súper bien Está con mi suegra Pero me creerán Que mi cuñado Mi cuñado y Coco Son uña y mugre Que se quieren mucho Que dice mi suegra Que hasta la madrugada Porque yo no estoy en la madrugada Ahí en su casa, ¿verdad? Pero que hasta la madrugada Mi cuñado se sale con ella A platicar Y ahí Y sinceramente, oigan Yo no tenía el 100% de tiempo Para salirme con ella A jugar Este, estar todo el tiempo ahí con ella Entonces de repente La veía así como que Como que tristecilla Entonces dije ¿Sabes qué? Pues se la voy a dejar acá a mi cuñado Como quiera Nosotros venimos seguido A casa de mi suegra Nada más que ya no les grabo tanto Cuando venimos acá Con mi suegra, ¿verdad? Pero Este, venimos muy seguido Vienen los niños Los niños se quedan acá con mi suegra Juegan con Coco Entonces pues ella está súper feliz acá Ahorita la van a ver Lo gorda que está Está bien gorda Y tiene más pelo Más pelo que lo que tenía Allá en la otra casa Es que en la otra casa, oigan Pues ya ven que había pura tierra Acá en este nuevo Pues ya hay sacatito Está más bonito Pero también no me la quise llevar Porque a esta hora Mi casa está No sé si al norte, al sur Al este o este Pero está en una posición En mi casa Que le da muchísimo sol En la parte de atrás Entonces Coco No iba a tener Donde resguardarse Aunque le compraron una casita Iba a estar muy caliente El sol le iba a pegar muy fuerte Y adentro de la casa La verdad no la puedo tener Porque suelta muchos pelitos Muchos pelos Entonces dije No, pues total Aquí con mi suegra Están los arbolitos Este, está bien bonito afuera Y Hay muchas sombritas Está fresco No está caliente Porque los mismos árboles Hacen que esté fresco Entonces Pues Coco está aquí Sigue siendo parte de la familia Ahorita les digo Yo sigo siendo mi mamá responsable De Coco Ahorita fui a comprarle Sus pastillas Este De hecho acá Ni siquiera come croquetas La morrilla Porque como mi cuñado Come pura carne Por el gimnasio Ella come pura carne también Mi cuñado le da carne Y arroz a la morrilla Por eso está como Hasta ahorita la van a ver Está bien gorda Ahorita se las voy a enseñar Nada más que como Al lado de la casa de mi suegra Hay muchos perritos Me dijo mi suegra Y ya empezó a rascarse Y ya le había dado la pastilla Hace como Que fue el año pasado Se me hace que ya El año pasado Porque en tiempo de frío Casi no le pega Y ahorita fui a comprarle otras Estas pastillas Son las que Se toma Coco Oigan Y dura aproximadamente Seis meses Seis meses Para que no le peguen Aquí garrapatas Pulgas Piojos Todos Todos los Animalitos Pues Vamos a dársela Y se las voy a enseñar Coco Qué gorda Estás mamá Vente Véanla Está bien gorda Ven acá mamá Acá Tranquila Tranquila A ver Hazte para allá Hazte para acá ¿Ya comiste? Sí Todas las pastillas ¿Ok? Míralo 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 Se anda rastis rastis Ay Es una pastillota Vámonos Ella no va a traer Para comer Hoy ganando muy Skincare coreano Este Y me llegó De amazon Un paquetito Ay me acabo de lavar las manos Se me olvidó que tenía que abrir Mañana me llegan dos cosas más de esta marca Me pedí la Me pedí otra marca Esto se las enseño Pero esto es más tipo coreana Porque esto literalmente Que como pueden ver Tiene ahí letras Post coreanas Coreano Porque pues es Skincare coreano Está algo maltratada la caja Vean Pero pues está sellada Está sellada Nada más que sí está como que maltratada Acá abajo Pues lo voy a abrir de acá abajo A ver si puede Está caliente Oigan Porque estaba en mi correo Yo no sé por qué no me lo trajeron para acá Pero es de ginseng Essential water Y es coreano Le haría unos chinitos así Pero bueno Voy a tirar todo el empaque Y pues nomás me voy a quedar con esto Porque como quiera No le entiendo las instrucciones Porque Ah no sí está en inglés Pero pues bueno Como pueden notar Ya casi se hace de noche Ya está más oscurito Nada más vengo a guardar Acá mis nuevos productos coreanos Este es de ginseng Ginseng Y el otro que compré Es este No sé qué tan coreano sea Porque dice Anua Anua Se llama La marca Pero bueno Este también Pero este es Niacimida serum Y pues este es un toner Me compré De esta misma marca El La crema hidratante Y creo que para lavar la cara O un suero Un suero de arroz Un suero de arroz Me compré Porque dije yo Esto es de arroz Chinos Coreanos Comen mucho Entonces dije Y no quiero ofender a nadie Lo digo porque Soy muy amante De las series coreanas Y es lo que veo que hacen Y pues obviamente Quiero la piel de ellos Porque está divina Mi piel es linda O sea vean Así es mi piel Así es mi piel Es linda Así me salen granitos Obviamente Soy mujer Soy hormonal Tengo Descontrol Hormonal Que desde que me tomo Mis vitaminas La verdad Ya no he batallado Con eso Mi regla me viene Cada que tiene que ser Pero es muy importante Cuidarte de adentro Hacia afuera Y de afuera También O sea Obviamente mis vitaminas Son internas Te ayudan para la piel El cabello Las uñas Y las que la usan Van a saber que no he hecho mentiras Ustedes saben Las que las usan Saben que soy sincera Este Entonces me gusta cuidar Mi carita Y de vez en cuando Una vez al mes Me hago aproximadamente Mis faciales Pues para sacar los granitos Que me salieron en mi regla Que por cierto Ya me tocó la otra semana Se nota aquí un granito Y pues quiero cuidar O sea Cambiar mi skin care Ahora a coreano Entonces es lo que vamos a hacer Ahorita me voy a echar Otra serie coreana Porque la que estaba viendo Ya me la acabé Pero ya habla mucho friends Nos vemos en el video Del día de mañana Chau